No sé si callar y ser un hombre muerto De esos que se guardan las palabras para adentro No sé si callar, no sé si gritar La suerte de que en el fondo todo me da igual ¿Y tú de qué vas? Que cada vez que siento que cada vez que salto Vas buscando tu momento ¿Y qué más me da? Apunto uno más a la lista de los tontos Que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un inmortal Me resbala, calabala y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un animal Así que corre porque muerdo por detrás Y yo que soy una leyenda Hoy vengo de oferta Pa' decirte que te calles Y al salir cierres la puerta ¿Y qué más me da? ¿Y qué más me da? Si queda uno más en la lista de los tontos Que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un inmortal Me resbala, calabala y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un animal Así que corre porque muerdo por detrás Y con los pies en el suelo a veces me arrepiento Y a veces lloro por dentro Y con los pies en el suelo También soy como un niño que quiere escapar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un inmortal Me resbala cada bala y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un inmortal Me resbala cada bala y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo yo también Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar soy un animal Así que corre porque muerdo por detrás